¿Cómo le va Omar? Buen día para ustedes, para todos ahí en el piso, para toda la audiencia. Bueno, estaría bueno, agradecemos a la gente de la SAT, pero nosotros ahora estamos en general, pasa el 200. Aquí no hace más de 4 o 5 meses, donde esto estaba todo cortado, básicamente porque, bueno, se hicieron trabajos para reparar. Sin embargo, fíjate que de nuevo ya la calzada está nuevamente mojada porque está brotando agua de las zonas del centro de la calle, no es de los costados. No sé si sabemos si será algún caño que está roto o qué, pero en realidad esto lentamente, si no se lo arregla rápido, va a empezar ciertamente a socavar la calle. Esto, reitero, es general, pasa el 200 a metros antes de lo que es su intersección con las Heras. Es una zona muy concurrida, es una zona donde vienen los colectivos, es una zona donde en minutos nada más, esto no hay que esperar hasta las 8, aquí a las 6 y media, 7 de la mañana, ya es mucha la cantidad de gente que toma por general Paz para bajar y se va a encontrar con esto. Y lamentablemente esta situación, reitero, si no se lo arregla rápido, va a tener que cortar la calle. Varias veces hicimos móviles desde acá, está horrible, habían cortado el pavimento, han hecho un trabajo grande, pero ha durado muy poco, lamentablemente ha durado muy poco, así que bueno, habrá que ver si es que en los próximos días se acercan, vienen por acá, porque en realidad hay una pérdida y la pérdida sale del centro de la calle. Se ve que no es agua servida, porque no hay un olor, no hay buceabundo, debe ser agua potable, pero bueno, es una zona de muchos departamentos, de construcciones, reitero, general pasa el 200 a metros de lo que es la intersección con las Heras, donde lamentablemente de nuevo está saliendo agua del centro de la calle. Bien, y otra advertencia.